Bien, estamos aquí con Oscar Valdés de la directiva de Los Soles de Santo Domingo. Oscar, un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí, representando a Los Soles. Así es. Este equipo, honestamente, ¿qué perspectiva hay en torno a este torneo que inicia ahora en septiembre? Bueno, el equipo de Los Soles viene con un equipo muy balanceado, un equipo pequeño. Entonces, traemos a nuestro primer pitch, ya está practicando, José Familia, nuestro capitán, Manuel Guzmán, ya está integrado también junto al veterano, Kelvin Peña, el pollito. Este es un equipo que va a venir con velocidad, traemos a Rismond, que jugó recientemente en el superior con huellas, y traemos otro point guard en la posición 1 o 2 para darle más versibilidad y ayuda a Kelvin Peña. Entonces, ¿refuerzos solamente soltó por ahora? Sí, por ahora traemos esos dos refuerzos y esperemos que esos dos refuerzos no terminemos el camino con ellos. ¿Cómo usted puede catalogar la liga, o sea, la competencia que van a tener ustedes en esta temporada? Esta temporada es diferente a la temporada pasada, ya que son seis equipos, o sea, hay más juegos, o sea, las condiciones de los atletas deben estar más informes los muchachos, porque como son más juegos seguidos, pero nosotros estamos entrenando para eso, los muchachos de nosotros están en buenas condiciones físicas y están preparados para dar la pelea. ¿Los refuerzos, los pides de ahora, todo está ya integrado en las prácticas? Sí, nada más no hace falta Kelvin Peña, el pollito, que se empieza la práctica el 30, el viernes 30, pero él estaba entrenando allá en su ciudad de Puerto Plata. El pabellón de vivienda sabemos que es de los más, del país, de los uno de los más acogedores, porque está en Santo Domingo exactamente. ¿Qué usted puede decir a ese público de cara a la integración para este torneo de ahora? El público de vivienda le gusta el vaquetebol, y viven metidos del vaquetebol, el público está activo, ya ellos saben que llevamos un gran equipo, y creo que como todos los años será un éxito, el público siempre de vivienda, siempre nos ha apoyado. Entonces, ya como gerente del equipo, ¿cómo usted se maneja a nivel de presupuesto, los refuerzos, hay facilidad de traer otros esfuerzos más adelante? ¿Cómo está el asunto? Sí, nuestra directiva siempre tiene su presupuesto al margen, nosotros somos muy cuidadosos en eso, y nunca hemos tenido problemas. Nosotros venimos con la mente de ganar este campeonato. Ya por último mensaje a ese público que sigue a este equipo de los Soledys de Santo Domingo. No, que apoyen a los Soledys de Santo Domingo y a los demás equipos, a la liga en general, porque eso es lo que nos gusta del vaquetebol, y es una liga, la mejor liga del país. Muchas gracias. Muchas gracias.